Amables televidentes de Noticias, hoy tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Tal y como estaba previsto en la Honorable Asamblea del Departamento, se cumplió el debate sobre la instalación de nuevos medidores, denominados también medidores inteligentes por parte de la empresa Sopesa en todos los sectores residenciales de San Andrés. El acto estuvo concurrido, a él asistieron representativos de la empresa de Sopesa, que es la productora, pero también de la firma Ingenierías Aliadas, encargada de la reconversión del sistema de distribución energética y de colocación de estos nuevos medidores. La empresa Sopesa ha hecho énfasis en que en efecto se están registrando al cuarto año de operación de la concesión unas pérdidas que están por encima del 24%, mucho más allá de las pérdidas que están estipuladas por el Ministerio de Minas y Energía y que son un grave lastre para la compañía que está encargada de la generación y de la distribución de la energía en San Andrés. Por ello, ha hecho énfasis en que la reconversión del sistema de distribución con cables antifraude y posteriormente sistemas de macromedición y micromedición en los hogares se espera reducir estas pérdidas que están acabando lentamente con la sostenibilidad de la firma productora de energía. En ella, pues hicieron presencia también dirigentes de las diferentes asociaciones comunales para recibir de primera mano información técnica sobre el proceso de reconversión de los medidores. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, Pausa Comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. Con toda la información que tuvo como epicentro la Asamblea Departamental en el marco de un debate de control político a la instalación de nuevos medidores o medidores inteligentes conversamos con el Sala Anticorrupción Leandro Pájaro Balcero su apreciación sobre este debate que fue convocado por la Asociación Comunal de Santa Lucía. Estoy sumamente extrañado porque el viceministro de Minas y Energía dijo que este proyecto se suspendía porque comenzó mal. Esto primero tenía que socializarse e informarle a cada uno de los usuarios de qué se iba a tratar este proyecto y para ver en qué condiciones de instalaciones de infraestructura estaba cada usuario. La gobernadora también en un foro en el barrio Natania nos dijo que se había suspendido hasta nueva orden hasta que se retomara el proyecto para un debido respeto a los derechos del usuario. O sea, se iba a iniciar con el debido proceso, se informándole a cada usuario en qué consistía y a ver cómo iban a existir las correlaciones para una posible aceptación del usuario. Y no que entendiera primero qué era lo que se iba a hacer. Entonces, no entiendo por qué. Primero, han continuado con la instalación de esos medidores. Segundo, ahora es que vienen a suministrarle la información al usuario cuando ya el usuario está siendo afectado. Entonces, vamos a ver en qué se desarrolla esta audiencia. Lo que queríamos es, y vamos a decir esta audiencia, la presencia del señor delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para Energía y Gas que se comprometió a traernos los resultados de una auditoría técnica que es la que estamos a la espera para ver los resultados de dicha auditoría para nosotros proceder a la aceptación o rechazo de este proyecto. Acaribe Libros, más de 20 años fomentando el conocimiento y la cultura en San Andrés. Textos y útiles escolares en todas las marcas y estilos. Además, papelería en general y fotocopias. Muebles para la oficina y accesorios para computador. En Acaribe Libros, usted encuentra literatura clásica y contemporánea. Acaribe Libros, en la Avenida 20 de Julio. Continuando con la información que se desprende de esa reunión de control político de la Asamblea, también conversamos con el exsecretario de Hacienda del Departamento, el doctor Eber Hacking Sobrín, quien tiene una apreciación muy particular en relación con este proceso. Bueno, muchas gracias Félix. Un especial saludo para todos los televidentes de este prestigioso noticiero. Bueno, en efecto, pues asistiendo a este debate de control político sobre ingeniería aliadas, que son la empresa que está encargada de cambiar los contadores. Y más que cambiar los contadores, lo que está haciendo es imponerle a la gente una forma de medición. La ley 142 de 1994, que es la Ley de Servicios Públicos, establece en su artículo 144 y siguientes que existen unos procedimientos para hacer cambios en los medidores. Uno de esos cambios posibles es que cuando hay una falla del contador percatable por la empresa, pues el mismo cliente de la empresa o propietario del bien inmueble puede cambiar el contador y mandarlo inclusive a calibrar por la misma empresa y que sea certificada por la empresa para que vuelva y se ponga en el sitio donde debe ir. Inclusive, durante un periodo que casi que fija la ley de dos o tres meses aproximadamente, se toman los últimos seis meses más o menos facturados y se promedia durante el tiempo que dure, digamos, ese cambio o esa prueba. Aunado a lo anterior, debo decir que en las acometidas de construcciones que llevan más de 20, 30 años de construida, hay puntos calientes donde hay recalentamiento de, digamos, de las líneas eléctricas y para los contadores que se tienen o los que teníamos en su momento era imperceptible esto porque eso no es consumo, más que esos contadores digitales, de acuerdo a la información de los técnicos con los que tuve la oportunidad de estar reunidos, los técnicos electricistas de San Andrés que tienen mucha calidad y profesionalismo y conocimiento en el tema, establecen de que estos medidores lo toman como un consumo. Entonces, si lo toman como un consumo, desde luego que se va a incrementar la facturación de la luz de la comunidad y eso es lo que nosotros no creemos. Y otra cosa que me preocupa muchísimo es que han cogido algún personal, dicen que hay 54 personas contratadas, pero hay aproximadamente 24 a 34 personas que han traído de afuera y eso en un porcentaje yo creo que viola inclusive el decreto 2762 porque lo que se debe hacer es traer a las personas para capacitar a todo el mundo, raizales, continentales, que aquí hay mucha gente capacitada y mucha gente esperando oportunidad, lo único que han hecho es coger y justificar y echar al ruedo y al frente de esta situación tan impopular y tan inconveniente a nuestra propia gente, incluyendo raizales y continentales que trabajan obviamente con todo el derecho que tienen. Creo que esa parte no me gusta, no es conveniente y la parte técnica que también se han saltado, digamos, sin tener en cuenta las consideraciones de la ley e inclusive pues obviamente las condiciones económicas de este archipiélago. Un nuevo sitio de esparcimiento de las familias sanandrisanas abrió sus puertas al público en el corazón de la isla. Segundo Muelle Parrilla Bar, un restaurante con lo más selecto de la gastronomía nacional e internacional, con zona de rumba y un bar tropical abierto a las brisas marinas. Segundo Muelle Parrilla Bar, hecho para sus reuniones empresariales y eventos especiales, matrimonios, bautizos, primeras comuniones o cumpleaños. Segundo Muelle Parrilla Bar, buen punto de encuentro, frente al Parque de la Barracuda sobre la avenida Francisco Neuval, la mejor esquina de San Andrés. Segundo Muelle Parrilla Bar, es un sitio que lo tiene todo. Otro aspecto informativo que se desarrolla aquí en la capital insular tiene que ver con la visita de la gobernadora del departamento a los barrios y en esta ocasión estuvimos acompañándola en el sector de Perry Hill. Allí, pues los ciudadanos hablaron con la mandataria sobre la problemática que los afecta. El ciudadano Alfonso Escalona Taylor hizo un pronunciamiento sobre aspectos que él considera son preocupantes para la sociedad. Yo le estaba surgiendo a la señora gobernadora para ver si nos podía más o menos limpiar esos árboles que están sobre la carretera, sobre el andén y cuando llueve el andén se vuelve como un jabón. Ahí se han caído varias personas, ¿ves? Y hemos tratado por todos lados para ver quién nos da una mano y corralina que no se pueden cortar los árboles. Yo no sé por qué. Van a esperar que se caiga alguien ahí, se muere, entonces van a decir, ¡Ah, no! No, no fue culpa de nosotros. Así tampoco, maestro. Bueno, aquí en el sector yo diría una cuestión. Si la policía nos podía colaborar los weekend y poner unos cae por aquí, porque en altas por ahí 10 a 11 de la noche, yo le digo, por acá parece una pista de carrera con unos muchachos que tienen unas motos de altos cilindajes. Yo le digo, son unos locos, son unos locos. Entonces, si la policía nos podía colaborar los weekend, uno o dos agentes de policía, aun cuando los vean, ellos saben automáticamente que mermen la velocidad. Aún hasta los turistas lo hacen. Yo he visto turistas pasar acá en esos carritos que alquilan y, puta, que yo digo, mierda, jola, no le vaya a pasar nada allá al final. ¿Ves? Porque no hay control, no hay control. No hay una seña que diga, no puede, no puede transitar esta calle si no por tanto velocidad ni nada. Aquí no hay ningún control. Todo el mundo llega aquí y hace lo que le da la puta gana. Por su parte, Nubia Russo ve con mucha preocupación la proliferación de lotes desmontados en el barrio. Es un sector de Loma Perejil. Como ustedes ven al frente, es donde se recuegen la basura, pero aquí pasa el camión, todos los días sagrado. Se saca la basura, pero apenas sale el camión, sacan la basura. Esto es una basura que nos traen perros muertos. Aquí, gatos. Esto es un zoológico. Pueden ver los gatos ahí, perros muertos, gatos, vienen de otras partes, camiones, motos, tiran la basura. Entonces queremos que nos den una resolución aquí, en esto que estamos cansados de los olores. Al frente es puro monte, aquí atracan, violan. Entonces, ¿qué podemos hacer? El dueño de estos previos solamente los limpia los diciembre. Pero queremos que estos previos estén limpios cada día, porque por aquí hay muchos niños. Aquí la gente sale de noche y eso es un miedo, porque atracan. Entonces, por favor, que los dueños de estos previos nos limpien y pongamos más solución a este barrio, el barrio Perejil, que es un barrio sano, hermoso, y la gente ayuda y colabora, pero que nos colaboren en el frente de limpieza. Bueno, precisamente la gobernadora estaba pasando y les está invitando a un diálogo ciudadano. ¿Ustedes qué le estarán planteando a la mandataria en ese diálogo? Bueno, lo primero que yo quiero plantear a la mandataria es que cada persona de los previos que los limpie, porque van ustedes a las ciudades y encuentran toda la gente que es dueña de sus previos limpios, para que no hagan atracos, ya que la isla ya se está volviendo una isla insegura. Solamente, miren, vienen turistas, pasan por aquí, da pena, porque esto es una currumbre que da pena que la gente pase. Entonces, nosotros le decimos a la gente, a la gobernadora, que pongan más atención a la isla, porque ya no es isla hermosa, sino isla de basura. Por donde uno vaya es basura. Bueno, ¿usted considera que es importante lo que está haciendo la gobernadora visitar a la gente para saber qué está pasando? Pues yo creo que sí, es importante, es un punto importante para que ella sepa y vea y trate con su propia vista lo que hay, lo que hay en la isla, la primera, la basura, la segunda, la inseguridad. Todo esto es para que ella vea, porque detrás de la oficina que está ella no puede ver todo, pero caminando ve la problemática de la gente que tiene en San Andrés. La gobernadora del departamento, quien tomó atenta nota del pronunciamiento de los habitantes de este barrio, pues también hizo referencia a cuáles son los temas que fueron priorizados por la propia ciudadanía. Sí, como ustedes se habrán dado cuenta, nosotros empezamos a caminar la parte principal de la loma desde hace dos semanas. Cogimos desde la Montsayan y llegamos hasta Flowers Hill, pero habíamos dejado Perry Hill y otro sector para terminar. Las personas de este sector han planteado tres problemas básicamente. Un problema de inseguridad que ha ido encrechendo, gracias a que se están construyendo barrios en la parte posterior del sector, donde las personas que habitan no manejan los mismos códigos que se manejan y entonces es muy fácil entrar a los patios y sustraer alguna cosa. Nos han planteado también el tema del apalancamiento de la loma. Si ustedes observan, en algunas viviendas están ya como un risco. Mixtapoldo, por ejemplo, es uno de los que tiene esa dificultad y nos lo han planteado como una necesidad. Lo mismo que un sitio de recreación y esparcimiento por el sector, porque los niños de esta zona no tienen donde recrearse. Es un clamor de las personas que vuelvan pronto el bolivariano y sus canchas, porque era el único escenario deportivo en el que estaban día y noche haciendo sus actividades deportivas, sus actividades físicas. Es también Menesteri, nos han comentado el tema de la inseguridad por los predios montados, donde se han generado atracos, donde la gente como lo ve montado y descuidado, tira basuras o coloca basuras y no se preocupa por embellecerlo. Y así mismo como el tema de accidentalidad que se genera, porque los árboles están sobre la vía, al llover se arma el verdín en los pisos y es muy probable y propenso el tema de accidentes. Así que son unos temas que vamos a tener en cuenta, que son evidentes, que son muy reales. Entonces, ahí estamos, estuvimos adentro del bolivariano, viendo a ver cómo avanza. Ya en este momento están en las excavaciones de las zapatas. Son 73 zapatas las que tienen que excavar. Llevamos creo que son 8 o 10 y vamos ahorita camino a ver Floas Hill cómo ha avanzado. En las próximas horas, la gobernadora del departamento se trasladará a otro sector con todo su equipo de trabajo, ya que viene construyendo un mapa conceptual de cuál es la realidad social que tiene el departamento archipiélago. Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes, que es el único habilitado por la famada marca Whirlpool, para distribuir en San Andrés productos de línea blanca Whirlpool. Almacén Jacobo, lavadoras, hornos, microondas, también en neveras. En Almacén Jacobo usted también consigue los aires acondicionados Whirlpool, con tecnología inverter, ahorradores de energía. Almacén Jacobo, el único, está ubicado sobre la avenida Las Américas. Ahora, en la tienda TESH, especialmente para ti. Nuevo altavoz portable Creative Rubber para escuchar la música donde tú quieras. Garardonado por su diseño elegante y compacto. Excelente sonido con potente bajo para todo tipo de música. Creative Rubber trae dos amplificadores, uno para alta frecuencia y otro para el bajo. Conéntalo por Bluetooth, cable auxiliar o desde tu computadora por USB. Creative Rubber tiene entrada microSD y como si fuera poco, un puerto USB para que cargues tu celular desde el altavoz. Un producto exclusivo de la tienda TESH. Avenida Libertadores antes de salir al Banco de la República. Con estas notas, amables televidentes, nosotros concluimos nuestra tarea informativa por el día de hoy, como siempre, entregando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Veo Cinco. Alberto Veo Cinco, vista a los presentadores en Noticias Hoy. Tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!